hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en tonos capuchino y en tono blanco este esperando que les guste la mezcla que les mostré al principio que casi no se alcanzó a ver esa mezcla la acabo de hacer yo solamente mezcle blanco con un poquito de café y cristalino para que saliera este color y voy a estar utilizando el pincel de neofactory que es el número 10 y este vamos a estar utilizando también el color blanco de fantasy neos y pues aquí como pudieron ver puse la primer perla en área de donde se junta la uña con la forma escultural y esa la vamos a ir barriendo hacia punta hasta hasta el número 4 estas uñas van a ser un poquito más largas un numerito más largo voy a decidir hacerles los a los como se dice los set en el número 4 para que se vea bonito o sea para que se canse de la decoración o así se los puse en el número 4 recuerden que ustedes también lo pueden hacer en el número 32 o hasta en el número 1 cuando son de dos colores y pues aquí solamente lo que estábamos haciendo es barrer recuerden que cada vez que pongan una perla la tienen que difuminar muy bien hacia la otra para que se pierda la línea de cada perla o sea para que se van perdiendo las líneas entre perla y perla para que no se les va a ver así como las rayas o las divisiones de las perlas que ustedes han puesto bueno aquí ya puse la perla en el área cutícula ustedes vieron cómo la presione con la punta del pincel y este después la difumine hacia punta y esta es la última perlita que vamos a poner aquí en área de punta esto es para acuadrar la punta y darle lo largo deseado a la a la uña como pueden ver esta mezcla trae un poquito de destellos me gustó mucho la verdad la mezcla como quedó y aquí les muestro el color blanco de fantasíneos que es con la que vamos a estar realizando esta uña esta uña vamos a estar realizando entre en dos tonos como si fuera la técnica de navaja pero yo lo hice con el pincel para no estar con la navajita y así aparte de que a mí no me gusta usar las las navajitas aparte de que no las tengo como me gustar verdad pero bueno aquí como pueden ver puse la primer perla de acrílico blanco y la puse hasta el número uno aquí le estoy dando cuadratura para después darle ahí mero dar la cuadratura para que se vea en la línea lo más derechito que se pueda como pudieron ver aquí manché mis dedos al en los dos laterales eso es porque este acrílico blanco está súper pigmentado tienen que tener mucho cuidado cuando pongan el acrílico si usan el de fantasíneos tienen que poner una capita de acrílico cristalino primero en su uña para que no se les va a pigmentar y como pueden ver aquí ya puse la segunda la segunda línea de la segunda parte del acrílico capuchino que acabo de hacer y aquí también vamos a poner otro capuchino lo es que vamos a alargar hasta el número 3 para la última parte que sea blanca que es un número más hasta el número 4 pues este para terminar el para terminar la uña con con una perla en color blanco disculpen el manchadero que hice en ese dedo la verdad que apenas hasta ahorita que estoy viendo el vídeo me me fijé no pensé que estuviera tan pigmentado pero pues ya ni modo ya quedó así ya de todos modos al último pues se arregla no estoy tocando piel ni cutícula ni área de cutícula así que pues no hay levantamiento en este caso aquí puse como pudieron ver puse una perla demasiado grande entonces voy a estar retirando un poquito de exceso de material ahí como pudieron ver y vean este acrílico es lo que a mí no me gusta no me gustan los acrílicos que se queden como chiclosos como si como pastos hitos porque mancha mucho el pincel y eso daña el pincel si no lo limpiamos aquí vamos a empezar a encapsular ponemos una perla de un buen tamaño la sellamos en área cutícula y lo demás lo vamos a barrer con el cuerpo del pincel hacia punta recuerde que entre más humedad agarren agarren con el pincel más grandes les va a agarrar la perla entre menos humedad más pequeñas las perlas recuerden también ustedes jugar con o practicar pónganse a practicar en una bol en una hoja de máquina o qué sé yo la humedad de su pincel la humedad con la que ustedes se sientan a gusto para moldear una perla para para que no se les escurra ni les que ni les quede dura porque cuando les queda cuando agarran muy poquito humedad en el pincel y recogen la perlita de acrílico les queda una nubecita blanca por debajo de la del acrílico o si no les van a caer burbujas entonces tienen que aprender a agarrar la humedad suficiente para poder este agarrar bien una perla de acrílico creo que en mi vídeo hay en mi vídeo en mi canal hay un vídeo de cómo agarrar las perlas es a mi manera búsquenlo si quieren es a mi manera y este espero que les guste y que lo lleven a la práctica aquí en capsulamos las dos uñas y aquí limamos y pulimos recuerden que yo nunca les enseño como limo ni como pulo porque pues eso ya ya en muchos vídeos de aquí de youtube este que muestran ese procedimiento y yo de hecho en mi canal también hay vídeos así de que como limar aquí solamente les voy a mostrar cómo voy a hacer la rosa en 3d este este monómero ahora que estoy utilizando no le he echado del monómero de secado rápido entonces por eso las perlas se me ponen medias aguaditas pero de todos modos se puede moldear muy bien aquí vamos a hacer una rosa de tres pétalos y dos arriba tres pétalos de base dos más arriba de de alto relieve y el capullito para cerrar la rosa recuerden que estas perlas son muy 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 fáciles si se fijan hasta los pétalos con el mismo pincel al momento de presionarlos a 45 nosotros les vamos dando textura si se fijan no parecen tortillitas sino que hasta textura textura les queda en es muy fácil solamente es agarrar a las perlas del tamaño un poquito iguales no tan iguales este porque ya saben que las flores y las rosas no son perfectas bueno aquí vamos a abrir como un gajito de naranja y después a 45 vamos a presionar hacia los lados y ya depende de cada uno de cada uno de nosotros que tan que tan grande que veremos el pétalo que tan ancho yo les recomiendo que no lo hagan súper ancho que lo hagan en un tamaño medio para que se les vea bonita la rosa aquí vamos a poner otro como les dije que íbamos a poner otros dos y ya cerramos el último con el capullito aquí les acerqué la toma para que vean bien cómo es que yo abro los pétalos y luego ya después los voy aplastando a 45 recuerden aplastarlos a 45 solamente con el cuerpo del pincel la punta la usamos para abrir el gajo y el cuerpo del pincel para presionarlos y recuerden que los pétalos van intercalados así como se fijaron ahí miren yo lo pongo y yo lo abro entre o sea al medio de los otros dos pétalos anteriores no los pongo uno sobre otro para que no se vean como tortillas pues bueno ya este vídeo ya casi prácticamente pues es lo mismo de los pétalos como abrirlos como ponerlos y aplastarlos para darles esa textura y para darles esa ese relieve y solamente vamos a poner unas piedritas aquí al a los diseños al las dos uñas que puse lo vamos a decorar con unas piedritas del número 8 y otras del número 6 y pues por otro lado les quiero pedir que si no estás suscrito al canal y andas por este canal por primera vez te invito a que te suscribas a que comentes a que le des un like si te gusta el diseño o el vídeo a que compartas los vídeos eso nos ayuda mucho y nos dan muchas o sea más ganas de subir vídeos y estarles compartiendo a ustedes porque eso quiere decir que si les gustan los trabajos o que si les gustan los diseños que nosotros con mucho cariño les hacemos este y qué más les puedo decir también te quiero dar muchas gracias por darle play a este vídeo por tomarte el tiempo de estos minutos que yo les comparto a ustedes haciéndoles un diseño o trayéndoles algunas ideas para que ustedes hagan sus uñas pues espero que les gusten y muchas gracias por el apoyo por la por el tiempo que se toman aquí al darle play al vídeo nuevamente por suscribirse al canal recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para cada vez cuando cada vez que yo subo un vídeo te llegue la notificación y no te los pierdas y este y recuerden ver todo el vídeo yo sé que hay anuncios en el vídeo si lo tengo muy presente en la cabeza porque ya me lo han dicho varias hay que una dijo una mala palabra también yo les quiero pedir que la gente que no le guste mis vídeos que porque tiene anuncios que porque tiene esto está bien retírense no los vean no le den play no se malgasten ustedes ni me malgasten a mí con sus malos comentarios yo les subo los vídeos y a quien le gusten perfecto y a quien no que se vaya de mi canal la verdad yo prefiero quedarme con con los pocos suscriptores que se quieran quedar conmigo pero que sean fieles y este que vean el diseño y el trabajo que yo me dedico a hacer que yo le dedico el vídeo para hacerlo y editarlo que no es enchilame las otras y pues les vuelvo a reiterar al que no les guste mi canal al que no le gusten mis diseños al que no le gusten que tengan anuncios bórrense de mi canal prefiero que se vayan y que no me estén diciendo comentarios o malas palabras porque yo no me va a rebajar a su altura ni voy a estar contestando les como se merecen que yo les contestara pero no no me va a rebajar a su altura entonces yo les traigo los diseños para para darles unas una ayudadita a su imaginación el que los quiera ver bien y el que no pues también que dios me los bendiga mucho cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo aquí a continuación ya no más suponiendo el gel de fantasíneos y este voy a enseñarles el resultado es el resultado de las uñas esperando que les haya gustado y las palabras que les acabo de decir anteriormente es sin ofender a nadie solamente que pues si no les gusta el canal váyanse del canal soy su amigo de iguaneros y nos vemos en la próxima chayito